Bienvenido a Consejos y Trucos para Disney Infinito de GamerU. Este video muestra a Rapunzel. La estrella rodeada y está lista para su gran debut. Equipada con una sartén de hierro fundido, ella corre hacia la batalla repartiendo destrucción a enemigos múltiples a la vez. Ella puede incluso lanzar sus sartenes a los enemigos y destruirlos. Cuando está rodeada, su golpazo también es bueno para despejar espacio. Ella definitivamente va en serio. En el modo aventura, prepárate para saltar y deslizarte hacia la victoria a medida que recoges las linternas para ganar puntos y experiencia. ¡Buena suerte!